¡Pieras! ¡Rimbol pero con magia! Aquí tenemos a Darcy en la torre de los eruditos, ahora sí que ya está en marcha, aunque tendremos que poner el suelo bien. Bueno, vamos a explicarles historietas de Darcy, evidentemente, Smelly, Pansy, Jess, ahora sí, Azule y Dudle, que hay que convencerle. Esto del mujerismo, bueno, suena bien, pero solo suena bien en su cabeza, eso hay que quitarle esas ideas de la cabeza, pero cagando leches. Bueno, como siempre, si eres nuevo, te dejo arriba a la derecha el enlace a toda la serie completa, por si quieres ver la evolución y los inicios de esta maravillosa colonia. Y vamos allá, fierecillas, a ver qué nos depara el día de hoy, Rimbol, que seguro que nada bueno. Una cosa que me he estado fijando es que, claro, tenemos el mod de medieval, fantasía, no sé qué, pero mira, van con armas, tío. Eso va a ser un problema, tío. O sea, los mercaderes me da un poco igual, ¿vale? Podemos hacer que no los vemos, pero espero que no... Trasponer, engaño, no veas tú, ¿no? ¿Qué mago es este? Ilusionista, cómo mola, tío. Hay un montón de movidas, hay un montón de movidas. Pues eso, va a ser un problemilla, tíos. La verdad, como empiezan a atacar con fusiles de cerrojo y tal, pues va a ser la risa o con metralletas. Bueno, va a ser un poco... Es un poco duro, la verdad. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a darle un poquito de velocidad. Ya veo aquí que tenemos ropitas de repuesto bastante firme, bastante bien. Quizá voy a poner aquí otra estantería y las vamos a vincular ahora cuando esté, ¿vale? Porque de ropa sí que a veces generamos un poquito más. ¿Vale? Vinculamos con... ¿Qué asajes? Vale, se preparará en un momento, a ver... A ver... Hostia... Este debería ser mago o algo, ¿eh? Es súper soldado, vale. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Hostia, pues no son magos, tío. Buah, eso va... Qué bonito, tío. Ni tienen... Este es mágicamente dotado. Molaría quedárnoslo. Aprendirle... No, no lo quiero. El súper soldado podría molar, ¿vale? Así uno a melee sin más. Pero mira, mira, mira. Inmunización, movimiento, capacidad de carga... O sea... Tochaco. Este es mágicamente dotado. Tío, pues este... Este sí que molaría quedárnoslo, ¿eh? Este molaría un montón quedárnoslo, pero... Veremos, veremos. A ver qué es lo que pasa. Oye, me parece genial que me ataque algo normal, tío. La verdad. Se van a preparar. Yo qué sé. Podríamos... Es que parece que se está haciendo de noche, ¿no? Son las 7 de la tarde. Vamos a dejar que avance el tiempo, porque quizás se encarguen esta gente, incluso. Regalo. No, no se encargan porque se piran. ¿Pero qué nos han regalado? Un casco de... Hostia, hay una tínica tribal infantil. Bueno, mira. No coinciden. Una pena. Habríamos podido provocarlos un poco, ¿eh? Pero bueno, en fin. Da igual. Da igual. No queremos más problemas, que ya sabéis que... Un colono ocioso, ¿eh? Dudley. Dudley, puedes ir a dormir, ¿eh? Si quieres. Construye... Vale. Hemos investigado la forja, ¿eh? Eso mola un montón, tío. Y habíamos descubierto que lo suyo sería tirarle ingeniería. O sea, apretamos aquí, gente. Ya podríamos tirarle con las ballestas, pero tenemos una varita de rayos, entonces ya como que no me apetece. Estas cositas, ¿qué aportan, tío? Mejora regateo. Estas cositas van a molar un montón, tío. Más que nada por la mesa de investigación avanzada. Es un push. Pero... Luego ganamos en todo, tío. Es que ganamos en todo. ¿Es arriesgado? Sí, porque estamos dejando de lado... Que lo suyo sería tener armas a distancia, tío. Con algunos y tal. Dudley... Dudley realmente, a ver. Cuerpo a cuerpo y tiro. Dudley molaría... ¿Dónde está el arco? Teníamos un arco, tío. Vamos a quitar esto. Teníamos un arco. ¿Qué hicimos? Ah, está prohibido. Mierda, se está deteriorando. Que flipas, Dudley. Equípete, equípete. Equípete. Y lo deja ahí. Pues... Transporta esto, Dudley. No me seas puto vago. Quiero ir a dormir, Solva. Cállate. Total, nos van a atacar en... ¿Ya? Nada, Dudley. Welcome to the paradise. ¿Eh? Las cosas van a ir así a partir de ahora. Iba a decir, nos podríamos poner en el agua. Por si tiran magia de fuego. Pero creo que no van a tirar magia de fuego. Vamos a posicionarnos aquí. Nosotros sí que tiramos cositas, ¿eh? Cuando entren en el rango, por cierto. Sácate un esbirro. A ver. ¿Va a atacar el esbirro? Pero espérate. ¡Tú más rayo, chaval! Mira el esbirro. Tanquea, chavales. Vamos. Let's go. Avancen. Tanquea. Es mucho decir. ¡Tú más rayo! Madre mía. Tiene un cooldown serio, ¿eh? Ah, cuerpo encantado, ¿eh? Por aquí, misil mágico. A este le han llovido un poquito de... Polardámbalos. Sepultura de espadas. La vamos a poner... Van a venir hasta aquí, así que... Las vamos a poner aquí. ¡Fru, frru, 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 frru! Está bien. Un poquito de gancho a este. ¿Quién está...? A ver, espérate. Un poquito de rencor también a este. El arquero detrás, maravilloso. Este puede tirar... Este puede tirar... Un cebollán galo aquí. Y varita detrás. Vale, va. Están bien posicionados. ¡Upp! Este se ha rayado. A ver. Dudley, disparale con el arco, ¿vale? Y Jess, tú también disparale con el arco. ¡Bien! Lo hemos tumbado. Vale, no te pases, no te pases. ¿Llegamos? O sea, dadle cuidado que le estaba tirando un flechazo a este. Y ahí... Nah, no lo tiramos. A ver, Jess tiene muy buen rango. Que siga intentándolo. El resto se van a ir para su kelly. Bueno, cuidado porque podemos hacer... Espérate. No, no, no. No. Iros. Iros, perdón. Iros. Excepto... Vale, esto me tengo que aprender al... Al personal, ¿eh? Dercy, ¿no? Dercy, tú no te vas. Vente para acá. Ahora está activo. Uy, ya no hace falta Zulban. Vale, pues no vayas. No vayas, no vayas. No te vamos a obligar. Y este... ¿Qué tal? Este... Hostia, justo el que quería. Qué bonito. Vas a morir rápido. Te hemos dejado muy reventado. Misil mágico. Está en hipotermia. Tiene fresquito, ¿eh? Confusión. Sí, te han dado fino. Vale. Darcy, captura a este, men. Venga. Vámonos. Y es ahí. Tenía que fregar el suelo. Si no le daba un... Y esto de los escudos también lo miraremos, ¿eh? Porque... Esto no lo podemos comer. Vale, hay que encender la pira, ¿eh? Que teníamos un malote aquí. Que teníamos un malote. Espérate. Espérate. Te vas a llevar una... ¿Eres mago, por cierto? Hostia, que era mago. Modo operador. Utiliza... O sea, nos atacaban de distintos lados. Hostia, suerte que solo era uno. ¿Qué es este, tío? Bueno, pirómano, así se le nota. Masoquista, comandante. Ah, muestra personal carismática. Qué guapo. Mira, mira, mira. Claro, en verdad no tenías que ir a melee, Dudley. Se ha puesto lo de... Pero de poco le va a servir. Toma, tonto. Giros. Antes no iban todos a apagar el mismo fuego. Una misión disponible de vaciar residuos. Bueno. Me flipa porque este cuerpo o este, ¿veis? No ha quedado... Eh... Prohibido. Pero este sí, tío. Increíble. Vale, vamos a refuelear esto. Bien, Darcy, bien. ¿Qué hacemos, tío? Yo creo que le voy a... Lo voy a convertir primero. Ya está. Vale, va a estar aquí un siglo, un siglo y medio. Quizás más. Pero, bueno. Y viendo el panorama, vamos a reinstalar esto aquí. ¿Vale? Para que cuando se tuerza, pues que se tuerza. No. Prisioneros, ¿vale? ¿Tenemos una habitación libre? No. Pero la podríamos llegar a tener. La voy a ir construyendo ya. Tenemos el taburete aquí. A ver. Al final no lo pusiste en ningún lado. Vale, vamos a ponerlo para allá. Hay mesita de noche. La vamos a reinstalar aquí. Y vamos a hacerle todo el... El kit. Así, ¿no? Vale, bueno. Lo ponemos aquí. Y esto lo ponemos así. Aquí. Vale. Vamos a ver. Son zulardos. Para qué engañarnos, ¿vale? Pero bueno. Podemos para Valdasario. Lo digo más que nada porque Darly, por ejemplo. Buah, esto de convertirle va a ser... Moraría dejarlo como automatizado, ¿no? En plan, tú, mira. Cuando puedas. Le vas dando a esto, ¿vale? Otra cosa que me raya bastante, hermano, es no poder hacerlas. A ver si no logró convertir. Darly se molestó por el intento y su certeza cayó de 56 a 47. Vale. Se molesta. Le molesta, pero es lo que hay. Lo que hay. O sea... Es evangelista, ¿no? Arte, medicina, socialización. Vale. Físicamente hábil, ¿eh? Es un buen personaje esta. Abstemia, maravilloso. Sordera psíquica, también maravilloso. Para el anomaly no tanto, pero... Vale, ¿lo habéis quemado todo o no? Falta ahí... Hostia, Azula es súper diligente, hermano. Venga. Mola un montón la pira esta. Y ahora ya podemos... Apagar esto. Hacemos un discurso del líder, tío. Realizado recientemente. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Llevo un montón de tiempo. Mirad, ahora investigamos por doble. Es maravilloso esto. Madera y tela. Uh, 60 de tela, ¿eh? Lo del algodón se tendrá que ampliar, ¿no? Expandir área. Vamos a ampliarlo así, ¿eh? Vamos a ponerla en los suelos estos. Mira, ya tenemos aquí cositas, ¿eh, gente? Ahora ya... Estos parquets son muy guapos, tío. Aparte es distinto. Me gustaría poner en cada habitación uno distinto, tío. Pansy, me llevas una pinta que madre mía, tío. Esto no parecéis magos, tío. Hacéis putos bárbaros en la jungla, pero bueno. Y el lino, tío, lo estamos sacando, pero yo no lo veo... ¿Será esto, tela? ¿Será que tarda un huevo en crecer el lino? Podría ser, ¿eh? Podría ser, no lo sé. A ver, el Tailored Soul. Venga, vamos a poner esto por aquí. No sé si deberíamos ampliar el Huertámbalo. Esto sí que debería cosecharse. Ahí está. Vamos a dejar de utilizarlo. Y bueno, aquí también podemos plantar, ¿eh? Me fui hasta ahí arriba, pero bueno. Esto se podría desarmar, pero bueno, whatever. Y ahora tenemos la forja. Entonces, en producción... Tenemos el yunque, el horno, el... No sé qué sería esto, el kiln. Aquí hay otro tipo de horno. Banco de investigación. También el... Esto para reparar me gustaría verlo, tío. Cuesta years, ¿eh? Cuesta, o sea... Componentes. Esto cuesta cero el yunque, ¿eh? El horno caliza. Otro horno caliza. Voy a ponerlo... Es que necesitamos ampliar. Ya sabía yo que iba a pasar esto, tío. Esto lo voy a poner aquí, pero vamos que no... No lo estoy sabiendo utilizar. ¿Para qué engañarnos? Vamos a poner esto así. Y... Me gustaría hacerlo un poco desigual, ¿vale? Hay tres aquí, vale, perfecto. Va a ser como una gran construcción. ¿Construcción? El puto mármol, que tenemos mármol para dar y tomar, pero vamos, que no... No le vamos a dar mucho uso. Venga. Denle ahí 75 y 75. No sé cuánto tengo preparado para... O sea... 200. Yo creo que nos va a hacer falta ya 350. Porque esto va... Esto va a ir largo y tendido. Este por aquí... Y otra salida aquí también sería lo inteligente. Esta, de hecho... Vamos a dejar ahí. Ofrenda a creación omitido. ¿Cómo? Ofrenda de la creación, pero como el rol convertidor está inactivo, los mujeristas se omitirán. Vale, 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 vale. Nada, dale y déjate de rollos. Déjate de rollos, déjate de rollos. Bien, Pansy, sácate movidita de esta que le vamos a dar caña. Vamos a tener a alguien crafteando lo que sea... Ah, bueno, pero podemos poner suelo de mármol, ¿no? A ver, déjame ver un momento. ¿Dónde están los suelos aquí? Paldosa de mármol. Ahí está. O ahí está. Mármol rural. Se pueden probar cositas. Somos largo. Vale, pues vamos a empezar a hacer mármol también, ¿eh? Proyectos. Cortar trozos de piedra de mármol. A ver, prohibir todo. Mármol. Hacer hasta tener. Hostia, nos estamos empezando a llevar peor todavía con alguna gente, pero bueno. Claro, el ideology, tío. Ay, qué bueno, tío. Me está gustando, ¿eh? El ideology tiene cositas. Ya puse la votación ahí en YouTube y votasteis. Si el ideology o el royalty. Y la verdad que, hombre, está guapardo el ideology. Me gustaría que te saliera aquí entre paréntesis mármol. Pero bueno, en fin. Poco a poco, ¿no? Step by step. ¿Qué dice? A esto lo van a... Vamos a cortar planta. Lo considero una planta, ¿eh? No un árbol. Porque si mandamos a talar quien tal, ¿eh? Pues ya que se dedique a sus cositas y esas cosas, ¿vale? Bien, 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 bien. Vamos a poner una antorcha aquí. Tremendos zulardos que te sacas, ¿eh, Sulban? Tremendos zulardámbalos. Bien, la comida aquí ni cabe, hermano. Me parece bien, ¿eh? No me voy a quejar. Va a empezar a caer la comida de repente, ¿vale? Cada vez somos más, ya sabéis. Cuando ahora estamos en invierno, no sé. Estamos en un lugar muy caluroso, entonces creo que... Vale, perfecto. Ya todo esto se puede desarmar. Entonces, órdenes. A ver. Construcciones ahí finas, ¿eh? Va a ser, sí, queremos que sea un espacio diáfano. Vale, el taller va a ser... Es que hay mucho... Aquí también. Desarmar. Vale, hay que ampliar esto. Dejaremos esto de almacén y empezaremos a poner aquí, pues, algún tipo de cosita por aquí. Quizá con esto ya teníamos suficiente, pero... Quiero meter las forjas y todo esto, pues lo podemos poner por este lado. ¿Vale? Y esto que sea una zona más de... Como de crafteo... Ropitas y todas las cositas, ¿vale? Lo que sí que hay que poner son antorchas a tuti. A tuti. Vale, ahí. Es importante que vean bien. No iluminan mucho, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Luego hay más cositas, ¿no? En temperatura, no será. Varios... Bueno, aquí en varios... Mira, ya tenemos el altar del dragón. Utilisilios de repostería. Ah, sí, esto es verdad. Hay formas de... ¿Veis? Exilios de cocina. Mejoramos... La cocina también hay que... Mejoramos la cocina, ¿vale? Que sería una cosa. En la cocina quiero poner baldosas buenas también, que se limpien finamente, porque es que si no va a ser esto tal. Esto lo podemos desarmar también. Así le dejamos cositas más aleatorias. El perro Sánchez duerme en el taller. Está bien. Se las da de obrero. Pues ahí está. En verdad no tiene nada de obrero, pero bueno. Y aquí ya nos han puesto un muro de caliza. Vamos a desarmarlo. No quiero utilizarlo de manera de trapi, para que me entendáis, ¿vale? La torre de magos. Aquí tenemos esto. Se debería de abrir. Pero bueno, whatever, ¿no? También me gustaría... Vamos a irlo poniendo, tíos. Producción. La mesa de escritura, tío. Banco de trabajo equipado para la escultura. No. Mesa de cantería. ¿Cómo se llama? Mesa de caballero. No. La Voxcribe. Vamos a ponerla aquí. O aquí. Ahí está. Voxcribe tendrá una penalización. Mala temperatura. Ya. Es que el invierno va a ser... Va a ser complicado el invierno, tío. Porque... Calentar esto. A ver, aquí tenemos la hoguera. No tenemos... ¿Cómo se llama? Hay respiraderos, pero... Cuestan acero, ¿sabes? Hostia. Y meter una hoguera de estas en cada habitación... Tiene guasa la cosa, ¿eh? Aparte que no las podemos... Ah, sí, sí que ya las podemos hacer, ¿no? Una estufa de leña. Es que los respiraderos... A ver, los respiraderos, ¿no? En esa época tenían respiraderos también. Metían un boquete y a tomar por culo. O sea, no era nada... No sé qué hacer, tío. Ya me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Porque es un poco ahí... ¿Sabes? Eso que dices... Ay, no sé si... Ay, no sé. Ay, no sé, no sé. No sé, no sé. Y al final, nada. Todo esto lo vamos a poner por acá. Porque va... A molestar un poquito. La industria madredeira. Tenemos los dos crafters ocupados haciendo... Esto y esto que no da experiencia. Bueno, esto es del mod. Entonces no sé si va a dar experiencia o no. A ver, se podría comprobar. Realmente. En fabricación. 2004. 2004. No. A ver, bueno. Está pausado el juego, imbécil. 2004. No da, no da. Ah, sí, sí, sí que da. Vale. Bueno. Bueno, no son tan cabroncetes, tío. Está bien, está bien. Hay que decir, por ejemplo, a esto. El fuel. Alquitrán no, loco. Materias primas. La madera no. Que pongan la madera en bruto, tío. Evidentemente. En manufactura estamos en la alquitrán. No sé ni para qué. Extracción del bebé. Vale. Construye una sala de partos con un suelo limpio y una buena cama. Prepara un médico experto. En la pestaña de trabajo asigna al menos una persona para cuidar niños. Prepara una fuente de alimentación para el bebé. Smelly puede amamantar al bebé o puede darle comida para bebés, leche o jalea de insectos. Ya ves. Construye una cuna. A ver. La cuna. Hombre, no sé si podemos hacer la cuna. Sí. Vale. La pondremos aquí, la cuna. Vale. Va a dormir con estos dos. Comida para bebés. Hombre. A ver. Pues. ¿Qué? Cuatro de comida bebés por si la palma de repente o algo. Hacer hasta tener. Tres. Vale. Así solo habrá una. Vale. Y. Y bueno. La habitación limpia. Pues eso. A ver. Serán ellos que la tengan que mantener limpia. ¿No? Vamos a hacer el parto aquí. Evidentemente. No tenemos enfermería. Ni vamos a tener enfermería. Esto es el medievo hermano. Espabila un poco. Que la vida te va a comer. Como dice aquel. Tener la madera aquí. Tenemos un montón de madera. Vamos a hacer una copia y poner aquí también. ¿Vale? Así queda aquí organizada. Ahora pondremos suelo aquí. Porque están con las setas de estas. Vamos a quitar esto. Esto. Y esto también. Vale. Los tocones. Bueno. Cuando les pidamos que pongan el suelo. Y aquí en el taller. Pues me gustaría. Aunque sea más. Más percal. Me gustaría probar suelos de estos. Este mola por ejemplo. De mármol. ¿Vale? A ver qué tal queda. Suelo de mármol. No está nada mal. Nada, nada mal. ¿Esto qué es? Son la... Saqueo de nave espacial antigua. Bueno. Muchas fumadas, tíos. A ver qué tal queda el suelo este. Mármol tenemos aquí, ¿no? Caliza. Pizarra. Granito. Caliza. Bueno. No tenemos porque... Porque... Bueno. Se produce primero la caliza. Ya lo tendremos, ¿vale? Hay que darle velocidad al asunto, tío. Muros de granito. Ya os digo. Y esto... La cocina la tenemos que ampliar, ¿eh? De alguna manera. Hasta aquí. Vamos a intentar darle... Ese sentido. Porque me gusta. ¿Sabes lo que te digo? Me gusta. A ver. Esto se puede ir desarmando. Esto va a ser un percal. Va a ser un percal. Que flipas. Pero bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Sario, ¿cómo vas tú de... De certezas y esas cosas? 41%. Si es que es mucho mejor, ¿eh? Darse igualmente cuando te despiertes. No vas a poder hacer nada. Y este vamos a hacer un impulso laboral. Cuando... Revisado recientemente. Vamos a hacer un impulso laboral. A... A Azula. ¿Vale? Que Azula curra mucho, tío. Craftea y demás movidas. Disculpad que tengo la garganta un poco. Ahora ya... Con 20 minutos de grabación me lo estoy notando. Lo del algodón es una movida. Nos hemos quedado cien. Y Lino tarda barbaridades, tío. Barbaridades. No hay un sistema de... Vale. Esta movida también. Lo vamos a reinstalar... Yo creo que aquí, tío. Un eclipse. Bueno, no... No tenemos paneles solares, porque no hay en el medio, así que... De lujo. Todo esto ya lo podemos ir desarmando. Y esta antorcha la vamos a reinstalar. Pues yo qué sé. Yo qué sé dónde. Irá aquí cuando... ¿Vale? Cápsula de transporte estrellada. ¿Cómo? Un consejero de nombre Sammy se está estrellando en las cercanías de una cápsula con... En una cápsula. Bueno. Ha caído un torbellino y lo ha traído. ¿Vale? Si sobrevive al impacto resultará gravemente herido. Sammy no está afiliado a ninguna facción. Puede rescatarlo y esperar que él se una libremente a capturarlo para fines de reclutamiento. Esclavitud. Necesitábamos un pulmón. Creo. Sammy tiene relación con un colono. Es el esposo de Azula. Hostias. Sammy. ¡Uh! Vínculo de alma. Rayos Obtequiero. El oso ya es brujo. Más tonto que un zapato. No pega con brujo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Necesitamos crafters que piquen piedra. O sea que es que en el medievo vais a cortar y picar piedra. ¡Uh! Te vas a aburrir. Y está hecho mierda. A ver. ¿Qué le falta? 11 horas. Ah. Eso es bastante. Eso es bastante tiempo, tío. Hombre. A ver. Debería unirse. Debería unirse. Porque su mujer está aquí. Pero el juego no sé si tiene en cuenta estas cosas. Si lo capturamos yo creo que va a ser mejor, ¿eh? Y así le podemos comer la cabeza. Vamos a poner que sea para prisioneros esto directamente. Esto no. ¿Vale? Y así que lo lleven aquí que va a estar más, va a estar más feliz. Vas a ir tú, Azula. Evidentemente. Yo estoy cortando, estoy aportando al, ya lo sé, pero. Captura. Captura a tu marido. Cosas de bárbaros. O sea, Azula es bárbara. Colón ocioso. Podría haber ido Pansy, pero bueno. Vamos a dejar a Pansy. Tiene que ir Azula, tío. O sea, es el Lory Money. Tío, estas varitas, chavales, se te va la pinza, ¿eh? Como mola. Tiene un cooldown muy bajo, ya os digo. Es lo que no me ha gustado. Tiraba el rayo cada mil años. Y eso, pues, bueno. Es una cosa, ¿no? Vale, entonces. Ahora esto. Vamos a ponerlo aquí. El enfriador también. Lo vamos a reinstalar, pues, aquí mismo. Y ya todas estas instanterías, instanterías, las vamos a ir poniendo aquí. Ahí está. Vale. Este hueco ahí queda un poco... Bueno, la volvemos a mover, sin problema. La vamos a reinstalar aquí. Y ahí vamos a poner el... Bueno, ahora no podrás, pero bueno. Vais a mover todo. ¡Sulvan, joder! ¡Me vas a hacer loco! Sí, sí, sí. Pues, espérate. Pues, espérate, que para lo cardo estoy yo. Esto y esto. A borrar. Pondremos más estanterías de comida. ¿Vale? Vamos a confiar ya en... En... Hostia, qué mal lo has hecho esto, ¿no, Sulvan? ¡Joder! Hostia, que lo has hecho mal, sí. Esto lo vamos a quitar, ¿vale? Esta desigualdad de aquí se irá afuera. Vale. Construimos una copia aquí. Y esto y esto se desarman. A tomar por culo. También vamos a ir poniendo las cosas bien, ¿vale? Que tenemos huequecitos por aquí que pueden arder en cualquier momento. Y es cosa mala, la verdad. Vale. Lo reinstalamos aquí y hacemos esta movidita, ¿vale? Esto le da mejor a la calidad de la cocina, ¿vale? Es como la mesa de investigación que tienen las estanterías y todo eso. Pues igual. Joder, Smelly Jess, tío. Pero que le vas a... Le vas a clavar... Le vas a quitar un ojo a tu hijo, tío, que está ahí dentro. ¡Para, Jess! ¡Para! ¡Para, Jess! ¿Alguien ha atendido a este...? Sí, ¿no? Vale. Bien. Bien, 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 bien. Hombre, cuando nos agenciemos a esto va a ser la cosa... Estás amiga ahí... Pero... ¡Azula! ¿Pero qué haces? Que te vengas pa' acá. Pero... Pero... Azula, que... Que sí, que sí. Que te vengas pa' acá. Que ya te lo voy a contar rápido. Vale, vale. Rayo sombrío, ¿eh? Uy, cómo mola. Cómo mola, cómo mola, ¿eh? Vale, vale, vale. Ya me he hecho al mod, tío. De la parte medieval, ¿eh? Luego tocará... Tocará meterse... Con todo esto que va a ser otro aprendizaje, ¿vale? Pero... Pero bueno, como ya habréis notado, ya me siento más cómodo con el mod del medieval. Bueno, era pillarle el rollito un poco, ¿vale? Ahora ya... Ya estamos más... Más disfrutones. Me raya lo de los viales. Eso, tío... Me raya un montón, tío. Lo voy a dejar, yo que sé. Pero... Pero me raya, ¿eh? No te voy a engañar. Vale, bien. Sustituimos ahí mesitas, tal... El escorchadeiro... Podría ir aquí, ¿no? Yo creo que sí. Podría ir aquí, sí. Ahí está. Bien. Y ahora ya nos queda una cocina y una... Ojo, se ha hecho de día ya. ¿Qué dices, Sullivan? Se ha hecho de día. Vale, al final esto lo tenemos tal... Lo estamos aprovechando. Tenemos... Las vallas estas se nos van a estropear. Me jode un montón. Perdón... Perdónate, que tengo la garganta que... Dame un segundo. Ay, necesitaba beber agua. Las estaba guardando para hacer esta movida, pero... Es que tenemos como dos medicinas distintas. Los vegetales, las vallas que tocan, tenemos 400. Hierbas crudas, 10 ingredientes. Es que no sé qué será. Está como... No sé. No lo sé, tío. Ya miraré por internet. Bueno, de momento lo dejamos ahí. Pero vamos a cocinar vallas. Vamos a cocinar vallas. Ya pillaremos más, ya pescaremos más si hace falta. Pero es que, claro, no podemos seguir así con esto. Vale, ahora tenemos una cocina más o menos decente. No sé si podremos ponerle más cosas. Yo creo que sí. Vale, le acabamos de bajar la certeza a Sammy. Eso está muy bien. Y tenemos ingeniería. Pausa. Ahora sí, ya. Crafteo arcano. Quizá... Con magical equipment... Usando... Vale, gemas. Vale, iba a decir, a lo mejor podemos hacer aquí los... A ver si yo pongo... Alquimia. Quizás tengamos que investigar la mesa de alquimia, eh. Para hacer las pociones. Nos aparezca ahí porque está troloco el mod. Pero no sea funcional. O al menos... Al menos aprenderemos a hacer la minor healing potion. Vale, voy a investigar alquimia. Es lo más inteligente ahora mismo. Es lo que más necesitas. Porque temas de comida básica me gustaría... Es que puedes hacer un montón de comidas, eh. Lo que es un jaleo, eh. También te lo digo. Podemos hacer un horno. Para hacer pan. Podríamos hacer la rueda de moler. Voy a hacer la rueda de moler, tío. Plantamos ajo y cositas, tío. No es lo más... Pero esto vaya de grifo. Esto va a ser la hostia, eh. Creo yo. Creo que sí va a ser la hostia. O la ballesta. La ballesta también estaría muy bien, eh. La ballesta y luego hacer la... La arbalesta. Esta es la pro. Y hay que craftear los pernos y todo, eh. Mithril. ¿Qué es esto? Ancien Metalurge. O para hacer plastia cero. Grandes, grandes. Armas de estas... Armas a melee no me preocupa tanto. Pero hostia, ahora no sé de dónde ir, eh. Quizá ballesta, tío. Una ballesta, tío, sería muy interesante, tío. Bueno, vamos. Es que hemos de montar todavía. Vamos a lo que... A la cocina. Tengo que montar todo lo de la forja. Todavía no... Tenemos el horno. Cañón de mano. ¿Veis? Luego el mod considera algunas armas que puedas tener de pólvora, ¿vale? En plan... Bueno, la pólvora, ya sabéis, yo qué sé. Saladino, ¿no? Cuando invadió... Hostia. La capital de Turquía, donde es la Santa Sofía. Ahora no me... Estoy bloqueado pensando muchas cosas, ¿no? Los fueles. Tenemos que hacer muchas... Muchas cositas. Así que... Y tenemos ingeniería también. Que ahora podemos hacer herramientas de... Un pozo. Access to water. Claro, eso es para combinarlo con... ¿Con qué? ¿Por qué necesito yo agua? Por si lo metes con mods de agua o cositas, ¿no? Pero bueno, tenemos la mesa de investigación avanzada. Que también me gustará ver lo que cuesta. Vamos a verlo. Pues tenemos el pozo. A ver, que para hacer bonito se puede poner, ¿eh? Para decorar. Investigación avanzada. Componentes básicos 25, ¿eh? Tenemos 30, chaval. Suerte que no has gastado. Pero es que esto nos va... Nos va a dar mesa de investigación avanzada. Nos va a dar la vida, tío. Lo voy a poner aquí. Que cabe perfectamente. Azula, desarma. No puedo, Zulvan. Joder. Yo tampoco puedo. Gess, quien sea. Me da igual. Desarma. Quiero plantear esta maravillosa cosa aquí. ¿Y esto? ¿Qué falta? La tela. Ya. Bueno. Espérate, que se puede elegir material, ¿eh? De madera, ¿no? Claro, si la hago de caliza, no arde. Y mantenemos los componentes, ¿eh? Dale, ¿no? Dale, ¿no? Dale, ahí. Que la hagan. Que la hagan, tío. Vale. Estos suelos, me gustaría saber, techo construido, sandstone elaborated tile. Lo tenemos. A ver. Pasa. Sandstone rural elaborated tile. Es esta. Lo que pasa es que nosotros la vamos a poner de mármol, ¿eh? Pero me ha gustado, así que sí. Tío, necesitamos... Vale. Aquí no hemos... Gess intentó convertir a su propia ideología. Valdasario se convenció y cambió su ideología. Vale. Valdasario se aleje de la legión alta y se acerque al... Ahí está. Ahí está. Vale. Pero ahora exactamente en qué punto estás. Furia mágica con una certeza de cuándo. Del 50%. Me va de verga, hermano. Te vas pa' dentro, ¿eh? Reclutar. Te vas pa' dentro ya cagando lo eches. Lo eches. Y te vamos a aterar un convertir. No, un guiar, ¿no era? Aumenta la certeza. Ahí está. O sea, pa' redondear las cosas, ¿sabes? Pa'... Tirarle un poco más pa' dentro, va. Métete ahí en la secta de la magia. 63, ¿eh? Tampoco te creas tú que... Esto molaría que estuviera mucho más visual, tío. Aquí. Pues que tener que entrar aquí. Meter el cursor aquí. Para ver la certeza, ¿sabes? Porque les puede bajar la certeza a cualquier colono nuestro, entiendo yo, ¿no? A ver, que lo tiene que estar pasando mal, supongo yo, cositas suyas, ¿no? Pero veis, por ejemplo, Azula no está al 100%. Y esta, bueno, esto... La hemos liado aquí que... La hemos liado que flipas, tío. Con la mujerismo. ¿Tú, Le, qué haces? Ah, estás haciendo la estantería. Bien, 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 bien. Construcción fallida. Me cago en tu puta madre. Has gastado tela. La madre que la parió. Ay, Dios. ¿Cómo ha subido? No ha subido la cocina, ¿eh? Seguiremos potando, tío. Y constructores, 9 y 6. Bueno, es que es lo que hay, tío. Pues Darcy quiero que investigue a full. 8, 14. Sí, sí, Darcy tiene que investigar a Tuti. A Tuti, a Tuti. Y luego tema de crafteo, en realidad. Fabricación 5. Pero podría aprender, ¿eh? Smelly. Smelly la tenemos cultivando. O sea, cuando no está cultivando, podría... Forjar o fabricar. Le voy a poner en fabricar, ¿vale? Que se dedique principalmente a... Teniendo que fabricar... Esto es fabricar, entiendo yo, ¿eh? Vamos a probarlo. ¿Quién eras? Joder, Zulvan, estás hecho polvo. Lo sé. Smelly. Fabricar bloques, exacto. Pero sastrería, ¿no? No se puede fabricar abrigo colchado. Bueno. No, 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 no. No limpies el taller. Trabaja lo que tienes que trabajar. Que... Que faena hay. A ver si paramos de... De... Craftear madera de esta, tío. Y... Bueno, ahora solo tenemos una mesa, ¿eh? Pero bueno. Bien, Sammy. Te vamos a comer bien la olla. Está fino, ¿eh? El men con sus barbas. Le pega a Zula. Son bárbaros, tío. Me mola un montón este juego, ¿eh? Lo había dicho nunca. Es maravilloso, tío. Y este combo de mods, o sea... Porque le falta todavía ahí un... Un pelín de... De cosita, ¿no? O yo que sé. A veces vienen con metralletas, ¿no? Hay algún problemilla que otro hay. El tema está que si ponemos luz aquí... Genera calor, ¿vale? Las antorchas generan una mierda de calor. Pero no quiero. Así que esto va a ser oscuro. Y a tomar viento, ¿vale, hermano? Por cierto. Claro, es que hay que estar pensando en el puto Gremlin de los cojones. Tíralo aquí. Que nos va a ir... Que flipas, tío. Alguien que mueva material. Y el Dogi Dogi Sánchez... Ahí está. Ya me habéis vuelto a decir... Yo os voy leyendo. Voy como unos... Entre dos y cuatro capítulos avanzado, ¿vale? Pues el día que estáis viendo este capítulo, por ejemplo... Si todo va bien, yo ya habré grabado tres capítulos, por ejemplo, ¿vale? Porque ya sabéis, yo no me dedico a esto, ¿vale? No trabajo de youtuber. Entonces, pues evidentemente grabo cuando puedo. Yo qué sé. A veces hay un fin de semana que... Pues yo qué sé. Como el fin de semana pasado, ¿sabes? Que tienes el sábado lío. Con mi mujer nos íbamos a cenar. No sé qué. El domingo había el cumpleaños de una niña del cole de mi hijo. Entonces, fue un fin de loco, ¿sabes? Que no saqué ni una hora para grabar. Pues yo sé que estoy tranquilo. Que al menos van saliendo los capítulos y ya está, ¿vale? Aprende recetas básicas de platos. Me gusta eso. Suena bien, ¿no? La verdad. Suena bien. Estofado suena caro. Un caldero. Intermedia cooking recipes. Esto exactamente, tío... Hacer pergaminos de tecnologías, de métodos para usar... Bueno, a ver... Vale, o sea, es para aprender conocimientos y tal. No sé si tendré que escribir esto. Un pergamino para poder hacer la sopa de pan. Eso puede ser una fumada que flipas. Pero bueno, tenemos parrilla, ahumador... ¿Veis? Hay muchas cositas, tío. A ver, ahumar la carne no estaría nada mal para mantenerla. La verdad. ¿Vale? Sería una cosa que sería interesante. Pero entonces, como prohibimos la carne y la dejamos de reserva... A ver, que ahumar no es como la cecina. Ahumar realmente... Y lleva más tiempo, tío. Pero en fin, Darcy, tío, estudiando ahí. Joder, Darcy. Vamos a ponerte el tamborete este. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Resisten... Bueno, y luego tiene la resistencia que flipas, eh, Valdasario. Pero vaya nombres me gasta el personal, eh. También te digo. Vaya nombrecitos. A ver, vamos a poner esto... No sé por qué me sale en rojo aquí. Porque hay un puto tocón. Vamos a quitar estos tocones. Las ruecas. Claro, aquí, estas puertas aquí... No quedan finas del todo, tío. Pero bueno. Yo sería que estuvieran aquí, ¿vale? Que la línea de paso fuera esta. Quedaría más... Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque... A ver. Y ahora este bloque sí que lo voy a... Aprovechar, ¿vale? Más que nada porque no los puedo... ¡Ah! ¡Dos! Es puto juego a veces. A ver. Pilla la estantería. Seleccionar esto. Instálalo aquí, ¿vale? Y este también, venga. Lo instalamos aquí. Nos van a dar las puertas, pero bueno. Las puertas sí que las deconstruimos y ya está. Nueva machine disponible. Snake y la ruina infestada. Que ahora no podemos ir a hacer misiones. No estamos todavía... Organizados. Vamos a reinstalar la rueda... El taburete aquí. Esto por aquí también. Me encanta que haya taburetes. ¡Ujú! Tenemos lino, gente. Tenemos lino. Hostia, va caro el cabrón, ¿eh? Crece súper lento el lino, ¿eh? Me flipa. Es caro. El lino es caro. Sammy, todavía te estás curando, ¿eh? Va, y aparte no tiene ninguna herida ni nada. ¿Quién era el que tenía? Le faltaba un pulmón, ¿no? El pulmón izquierdo a Jess. Hay que cosechar un pulmón de alguien, ¿eh? A ver si viniera alguna facción o... Pillamos alguno que sea tal. Le cosechamos el pulmón. Penalizaremos, pero bueno. Cuatro colonos ociosos. Eso es que... A ver. Hay mármol aquí. ¿Por qué no están poniendo...? Dice que tenemos mármol. Caliza. Tarra. Granito. ¿Por qué no están poniendo el mármol? No entiendo. De hecho, me está diciendo que tenemos mármol, ¿eh? Esto está bugueado, ¿eh? Creo. Cortar trozos de piedra de mármol. Dice que tenemos 482 de mármol. Creo que los está mezclando, ¿eh? Los está mezclando, tío. Hostia, vaya movida, ¿no? Ah. Vale, voy a suspender este. Está mezclando... Ahora se pondrán a hacerlo, ¿no? Está mezclando. ¿Os habéis fijado? Está mezclando. Hostia, vaya putada, chaval. Eso es que está buggy-dubby el tema, ¿eh? En fin, fieras. Lo vamos a dejar por aquí. Pues lo dejamos con el bug este. No sé si va a ser... Lo suyo a lo mejor sería... A ver, voy a probar ya para dejarlo para el próximo día. Vamos a poner otra mesa aquí. Intentaremos separar la producción así de mesa en mesa. A ver si así funciona, ¿vale? Pero hay un bug ahí, tío. En fin, fieras. Las cositas que pasan cuando juegas con una mal gama de mods, ¿vale? Pues ya hemos encontrado el primer error. Capítulo 6, 7. No lo tengo claro. Pues ya veis. Cositas que pasan. Fieras, se me cuidan. Se os quiere un montón. Y chao.